La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca denunciaron acoso por parte del director del Centro de Readaptación Social de Tuxepec hacia trabajadores adheridos al gremio. La delegada sindical Telma Alto Cuati dijo que los trabajadores asignados al Cereso le comentaron que el director del penal trata de manera diferente a los sindicalizados y al personal de confianza. Hay un pequeño y esperemos que sí se quede conflicto con el director del reclusor. Entonces ese es uno de los temas bien importantes que tenemos que atender lo más pronto posible. Ya tomamos un acuerdo, se va a solicitar la intervención de nuestro comité ejecutivo para que ellos sean los que estén al frente y nos apoyen y nos digan cómo es que vamos a actuar en cuanto a este problema. ¿Cuál es el problema con el director? El problema lo manifiestan los compañeros es que hay mucha desigualdad en el trato. Entonces estamos hablando de un acoso laboral, a lo mejor de un abuso de autoridad. Hay protocolos, nosotros sabemos que hay protocolos, hay reglas. Yo soy muy dada a respetar, me encanta trabajar como debe de ser. Y eso no es lo que estamos, no es con lo que estamos en descontento. Lo que se está en descontento es que hay desigualdad en el trato. Hay desigualdad en cuanto a esas exigencias de cumplir con el protocolo. Lo que se quiere es que sean todos parejos o que sean todos parejos. O sea, aquí la diferencia se está dando precisamente nada más con compañeros sindicalizados. Alto Cuati dijo que ya han dialogado con el director del reclusorio. De quien mencionaron se comporta como una persona que quiere imponer su autoridad. En ese sentido, el delegado regional del sindicato de burócratas, Héctor Renato Morales García, dijo que ya se dio aviso a las instancias correspondientes. Ya platicamos con el señor en su momento. Lo hicimos como se debe de hacer, con todo respeto. Pero sí hay una actitud un tanto, pues, podría yo llamarle de imponer. Entonces, por eso es que se está llegando a este término. Quiero recalcar en cuanto al problema que se está viviendo en el reclusorio, que hemos tomado la determinación como base trabajadora. O sea, queremos que esto llegue a buen fin. No queremos dañar a la sociedad, no queremos dañar a terceros que no tengan que ver nada en un problema interno de una persona que a capricho quiere hacer las cosas como él las quiere hacer. Porque de esto tiene conocimiento la subsecretaria en Oaxaca, tiene conocimiento el director general en Oaxaca, tiene conocimiento también nuestra secretaria de Trabajo y Conflictos. Entonces, queremos que de una manera pacífica el gobierno del Estado meta las manos porque, si no, nuestras medidas creo que van a rebasar y vamos a tener que tomar unas medidas muy, muy enérgicas porque la verdad, la situación está sobrepasando ya los límites de la tolerancia. Para la Red Informativa, Jorge Acevedo.